Hola, hoy día como veremos a pesar de los imprevistos que el clima nos depara, seguimos avanzando con nuestra colonia inicial de 300 larvas que luego de ya dos meses tenemos que hacer nuevamente el manejo de las cajas separando el sustrato, para tener nuestra segunda generación de larvas. Hago este corto video dentro de la serie como el capítulo 5.1, porque aparte de unas indicaciones nuevas el resto es el mismo procedimiento que la vez anterior. Nos servirá como un control para que vean lo que va pasando con la colonia y cómo deberían ir ustedes en las suyas. Vemos en las imágenes que las larvas que separamos la primera vez y que eran casi invisibles ahora ya tienen aproximadamente un centímetro de longitud y van camino a la madurez, ya para dentro de los siguientes 30 días estarán listas ya sea para ser utilizadas o para ser destinadas a la reposición de reproductores. Como estamos haciendo la granja desde cero, la opción elegida será incrementar el número de reproductores, lo que haremos hasta tener un núcleo reproductivo lo suficientemente grande para sustentar un pequeño negocio de venta de larvas. El objetivo de esto es que tengan evidencias de cuánto tiempo demoramos en hacerlo desde la compra de tan solo 300 larvas. Estimo que al final deberemos contar con al menos 30.000 reproductores. Bueno ahora veamos cómo nos ha ido en estos 30 días, vamos a separar el sustrato de los reproductores y los pasaremos a una nueva caja de recría. Ojo no vamos a mezclar estas larvas con las anteriores ya que para efectos de nuestro proyecto debemos contabilizar en unos meses lo que vamos produciendo. Si no tuviéramos que hacer ningún conteo posterior podríamos juntarlas a las del mes anterior ya que el espacio es más que suficiente porque aún el número de larvas que producimos es teóricamente bajo. Y como al final todas eran destinadas a la reproducción, no habría problemas. Un paréntesis, ya les había mencionado que durante nuestro proceso de crianza deberemos afrontar diversos problemas y que muchas veces no dependerá de nosotros una solución y debemos adaptarnos y seguir adelante. Esto es lo que sucede justo ahora en Lima que es la ciudad donde yo vivo. El invierno a un mes de su llegada comienza a avisar esta semana, con una baja abrupta de temperatura y un aumento considerable de la humedad que de por sí ya es alta en Lima. Por ejemplo ayer no pude grabar porque estuvimos toda la mañana con llovizna y una temperatura de 14 grados centígrados con una humedad que llegó al 100%. Ahora tendré que mover las cajas a un interior donde la temperatura y la humedad son mucho más cómodas para los tenebrios, esa es la causa que en las imágenes al revisar las cajas todas las larvas están aletargadas, debido a que las temperaturas han descendido mucho para ellas de un momento a otro sin darles tiempo para aclimatarse. Bueno sigamos con nuestro tema. Como pueden ver, en este sustrato se nota una mayor cantidad de larvas que en la ocasión anterior, aquí vemos la comparación. Esto se debe a que en estos 30 días los escarabajos ya estaban maduros y listos para reproducirse desde el día 1, mientras que en la vez anterior muchos de estos escarabajos estaban madurando y no eran aptos para reproducirse desde el primer día. Hay que recordar el calendario de tareas del que hablamos en el cuarto episodio de la serie. Les dejo el enlace arriba a la derecha por si no lo han revisado. Como siempre limpiaremos los desechos que quedan de las comidas, ahora hay que ser precavidos y verificar que no hay larvas pequeñas adheridas a estos desperdicios, ya que muchas veces las desechamos sin darnos cuenta. En la caja de reproductores lo mejor es dejarlos dentro de la nueva caja porque los escarabajos ponen huevos en todo lugar que les parezca seguro, por eso de la caja de reproductores debemos ser muy cuidadosos con lo que desechamos. Una vez hecho esto procederemos a tamizar el sustrato y retirar los escarabajos a otra caja. Como pueden ver ya tenemos pocos reproductores porque han ido muriendo, en la primera generación es normal que las muertes sean abundantes, pero aún así rinden bien y cumplen su cometido. Siempre debemos rotular nuestras cajas con la fecha en la que se inició. Debemos acostumbrarnos a hacerlo, porque más adelante cuando tengamos más cajas será muy difícil llevar un correcto control. En la caja anterior de las primeras larvas simplemente el mantenimiento será el regular, asegurarnos que no tenga exceso de humedad y que no existan depredadores. En las primeras semanas sí debemos tener cuidado con ellos ya que son tan diminutas que hasta unas pequeñas arañas nos pueden causar pérdidas representativas. Si quieres aprender sobre el detalle de la separación te invito a ver el episodio 5 de esta misma serie. No olvides suscribirte para no perderte ni un solo detalle sobre la cría de tenebrios. Déjanos tus comentarios si tienes alguna duda. Muchas gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.